Un obrero visita a su hija en prisión y ésta le cuenta que su caso ha sido cerrado. Ante esto, este padre decide involucrarse en el caso, pero toma muy malas decisiones y desempolva un terrible secreto que lo atormenta hasta el final de esta historia. Las ruinas de varias casas que se encuentran en un pueblito llamado Stillwater nos dan la bienvenida. Un tornado ha sido el culpable de que varias familias deban abandonar sus hogares. Becker es uno de los obreros que trabaja en la compañía demoledora, encargada de limpiar el pueblo y, aunque el entorno es lamentable, él tiene sus propios problemas. Becker es además un padre tradicional que agradece a Dios cada día de su vida. Hoy se acerca a las instalaciones de una empresa para una entrevista de trabajo, pues las labores en el pueblo han terminado. De regreso a casa, Becker almuerza junto a su ex-suegra Sharon, pues su esposa falleció hace mucho tiempo. Su ex-suegra le pide a Becker que tome un sobre del cuarto de Allison, su hija, y se la entregue. Son fotos de su difunta esposa junto a su hija. Becker viaja a Francia y se registra en un hotel ubicado en Marsella, pues su hija vive en esta ciudad. El saludo amistoso del gerente nos revela que Becker acostumbra a viajar a este lugar. Mientras el obrero intenta descansar, no puede evitar que el volumen de la música de la habitación de al lado le perturbe el sueño. Intenta hablar con su vecina, pero la mujer solo se burla de él. A la mañana siguiente, Becker se dirige a una prisión de la ciudad, pues debe visitar a la persona más importante en su vida, Allison. Después de conversar un rato, la chica le pide a su padre que le entregue una carta a su abogada, Le Parc. En la firma de abogados, Becker se entera de que la abogada no se presentará en su oficina, pues estará asistiendo al tribunal. Así que desiste de entregarle la carta a la secretaria y se marcha. De regreso al hotel, Becker conoce a una niña llamada Maya. Como la pequeña se encuentra solo en el pasillo, decide ayudarla a encontrar una llave para que pueda entrar a su habitación y luego se marcha. Al día siguiente, Becker decide asistir al tribunal en busca de la abogada. La mujer le afirma que el caso de Allison no será reabierto y menos por un simple rumor. Así que le aconseja que ambos acepten la sentencia y se resignen. Sin embargo, Becker no sabe de qué habla la abogada, pues la carta está escrita en francés y su hija no le comentó nada al respecto. En su habitación, el obrero escucha que tocan la puerta y se trata de su inmadura vecina. La mujer desea agradecerle a Becker por haber ayudado a su hija a conseguir la llave de su habitación. También aprovecha para disculparse y le ofrece su ayuda en caso de que la necesite, presentándose como Virginia. Entonces, Becker no duda en pedirle que le traduzca la carta, pues su vecina es bilingüe. Ahí es donde el obrero descubre que su hija dice ser inocente, pues, según ella, el verdadero culpable se atrevió a confesarle el crimen a otra chica. Este testigo le contó el suceso a un profesor cercano a Allison y fue esta persona quien se lo hizo saber. Lo que le rompe el corazón a Becker es que su hija le suplica a la abogada que le ayude, pues no confíe en su padre. Después de tan duras palabras, la vecina compadece a Becker y él se despide totalmente abrumado. Este padre intenta reunirse nuevamente con la abogada para insistirle en que ayuda a su hija, pero la mujer lo evita. Uno de los abogados le ofrece una lista con nombres de detectives que podrían ayudarlo a encontrar al sospechoso y descubrir por su cuenta si se trata de algo más que un rumor. Pero Becker se altera tanto que le arrebata el bolígrafo al abogado. A la mañana siguiente, Becker visita a Allison y ésta le pregunta ansiosa por la respuesta de la abogada. Sin embargo, él no es capaz de desalentarla, así que prefiere mentirle a su hija mencionando que la abogada intentará reabrir el caso. Ante la alegría de Allison, Becker decide regresar al bufete de abogados y solicita la lista de los detectives, aunque no tiene mucha suerte con el primero en la lista. Así que pasa al segundo. Dirosa es un detective que reconoce a Becker, pues él era policía cuando ese crimen ocurrió. El detective va directo al grano. Necesitará mucho dinero si quiere que él ofrezca sus servicios, pues la colaboración de sus contactos y las pruebas de ADN tienen un costo bastante elevado. Becker se marcha, pues 12.000 euros no es un presupuesto que esté a su alcance. De vuelta al hotel, el sujeto se topa con una carta de despedida de sus vecinas, pero no le da mucha importancia y decide buscar por su cuenta al antiguo profesor de Allison. En una universidad de esa misma ciudad, Becker interrumpe la clase del profesor Patrick. En la oficina de Patrick, Becker obtiene más información de la que hubiera deseado, pues el profesor le asegura que la difunta era una ramera. Entonces Becker le pregunta al profesor si tiene alguna forma de comunicarse con la testigo. Y, sin ningún problema, Patrick le entrega el número de teléfono de la chica, aunque le desea mucha suerte y le aconseja que busque a un traductor. Becker vuelve a pedirle ayuda a su vecina. Esta vez le pide que llame a la chica y le pregunte dónde pueden verse. Aunque también necesitará que Virginia lo acompañe, pues no conoce a nadie más que quiera ser su traductor sin cobrarle. De camino a la reunión, Virginia conoce un poco más del pasado oscuro de Becker. Su amigo le cuenta que su esposa se quitó la vida cuando su hija era una niña. Y desde ahí, él evitó pasar el tiempo con ella. He aquí la razón por la que Allison y él no son nada cercanos. Finalmente se encuentra con dos jovencitas. La testigo menciona el nombre del lugar donde vive Akim, el chico que confesó el crimen. Pero la otra chica la detiene, pues teme que puedan meterse en problemas por andar de soplonas. Becker no comprende por qué las chicas se van, así que intenta detenerlas provocando un alboroto. Virginia logra calmarlo y convencerlo de que las deje ir, prometiendo que ella lo acompañará para que no se sienta solo. Los nuevos amigos se acercan al supuesto vecindario del asesino. Y Virginia le advierte a Becker que ese lugar es muy peligroso. Incluso insinúa que no vale la pena exponerse al peligro, pues existe la posibilidad de que sea solo un rumor. En aquel entonces, Becker se la pasaba hundido en el alcohol e incluso abusó de varias sustancias alucinógenas. Ahora ha dejado ese mundo. Y aunque es difícil para él mantenerse firme, no piensa abandonar a su hija otra vez. Es un día más de visita. Así que padre e hija conversan sobre la audiencia de Allison, donde se tocará el tema de su libertad condicional. Pero a la chica no la entusiasma el tema, pues ella tenía la esperanza de que se pruebe su inocencia. Sorprendentemente, Allison le pide a su padre que permanezca en Marsella, pues parece que ha comenzado a confiar en él. Y eso lo hace muy feliz. Quien, sin más que decir, se marcha en busca de otro empleo. El dueño del edificio donde vive, Virgin, contrata a Becker como un handyman para labores de electricidad y plomería en el edificio. Entregándole las llaves del sótano, pues ahí se encuentran todas las herramientas que necesitará. Como la pequeña Maya no tiene niñera, suele acompañar a Becker a todos lados. Más que todo para servir de traductora. Gracias a la curiosidad de la niña, descubren que hay una habitación que nadie usa, pues ha sido clausurada. Más tarde, Virgin y su amiga encuentran el perfil social de la testigo, donde encuentran varias fotos. Es posible que el rostro de Akim aparezca en alguna de esas fotos, así que le sugieren a Becker que se las muestre a Allison. Becker se niega a pedirle a su hija que identifique al chico, pues no quiere que Allison descubra que él está investigando por su cuenta, o sabrá que le ha estado mintiendo. Entonces, Becker recuerda que cerca del lugar donde vivía su hija, había un bar, y que el dueño pudo ver a Akim salir del edificio. Así que Becker y su vecina se marchan en busca del sujeto para que él les ayude a identificar al verdadero asesino. El anciano ya no es el dueño, pero se encuentra muy cerca bebiendo. Desafortunadamente, se trata de un hombre racista a quien no le importa testificar en contra de cualquier chico que se encuentre en las fotos, pues, para él, todos son criminales, solo por ser extranjeros. Virginie se siente muy ofendida, pero Becker minimiza los sentimientos de su amiga, provocando que se moleste y se marche. Además, Allison le ha contado a su abuela sobre la extraña actitud de su padre, y esta le exige a Becker que no se involucre, pues, teme que pueda arruinar el caso. Becker visita a su hija nuevamente y, aunque Allison está muy enojada, él consigue que identifique al asesino. Con este hallazgo, Becker se dirige al vecindario de Akim y recorre las calles preguntando si alguien conoce al chico, aunque su amiga le advirtió que no lo hiciera. Entonces, Becker se cruza con unos pandilleros que le dan una buena paliza. De la nada, aparece el líder para detenerlos y, segundos después, llega Akim, pero éste asegura no conocer al extranjero. Ante la respuesta de Akim, el líder ordena que se lleven a Becker lejos de ahí y lo tiren a un lado de la carretera. Más adelante, vemos a Becker en un hospital y es su querida Virgin quien llega para ayudarlo. A la mañana siguiente, Becker asiste a la prisión y su hija lo recibe con desagrado, aunque está gravemente herido. Allison no muestra el más mínimo gesto de empatía por su propio padre y éste le confiesa todo lo que realmente pasó. Por esta razón, Allison le pide a su padre que se aleje de ella, atribuyéndole la culpa de todo lo malo que le ha ocurrido. Entonces, Becker asume su responsabilidad y se marcha, respetando el deseo de su hija. Cuatro meses después, vemos a Becker trabajando de obrero. Al terminar su jornada laboral, va por la pequeña Maya a la escuela y le entrega un panecillo. En todo este tiempo, Becker y Maya han fortalecido un gran lazo de amistad. Becker se convierte prácticamente en la niñera de Maya y disfrutan esa hermosa experiencia juntos. Virginie llega a la hora de la cena todos los días y conversan un poco sobre el trabajo de ambos. Este día, Becker recibe una llamada de la abogada para notificarle que a Allison le permitirán salir una vez al mes. Pero hay una condición y es que la chica cuente con un chaperón. Ya la corte se encargó de elegirlo a él, pues no había ninguna otra opción. En horas de la tarde, Becker y Maya van por un regalo para Allison. Al volver a casa, el obrero conoce al director teatral de la obra de Virginie. Y aunque no le agrada, soporta su compañía por un rato antes de ir a dormir. Es entonces cuando Maya le cuenta que él es su favorito. Y esto conmueve mucho a Becker, pues hace mucho que no siente que alguien lo aprecie de verdad. Aunque se desanima un poco al ver a Virginie con el director. A la mañana siguiente, el obrero le cuenta a su amiga sobre el permiso de su hija. Así que le pregunta si puede traer a su hija a su casa y ella lo aprueba. Ha llegado el día en el que Allison vuelve a caminar por las calles de Marsella y se asombra al saber que su padre trabaja. De hecho, le menciona que nunca leyó sus cartas. Luego le pide a su padre que la lleve al cementerio para visitar a su exnovia. Becker permite que su hija conduzca y esta lo lleva lejos de la ciudad. Padre e hija llegan a una playa, donde Allison se desviste y aprovecha para nadar un rato. Después de sentir el agua y el sol, la chica recibe el regalo de su padre. Conversan un rato sobre la relación de Becker con Virginie y el gran aprecio que su padre le tiene a Maya. Luego, Allison le confiesa a Becker que realmente amaba a su exnovia. Pero esta la había traicionado, pues se acostaba con muchas otras personas sin importarle sus sentimientos. Fue feliz e infeliz al mismo tiempo. Minutos después, Becker y Allison llegan a casa de Virginie. La francesa los recibe amablemente y comparten una tarde agradable hasta que es la hora de cenar. Entonces, Allison le vuelve a preguntar a su padre si ellos se han estado acostando delante de la niña, insinuando que es típico en los franceses hacerlo con todo el mundo. Y aunque Becker se siente muy apenado, su amiga se muestra muy tranquila. Virginie continúa la charla afuera, mencionando lo bien que se llevan todos en casa y eso parece molestarle a Allison, pues comienza a hablar muy mal de su padre. Además, le pide a la francesa que no se ilusione, pues Becker es un fracasado y siempre lo será. Una relación conflictiva el de padre e hija esta. Luego, Becker lleva a su hija de vuelta a la prisión y ésta se despide caniñosamente de él. En casa, el sujeto le agradece a su amiga por todo lo que ella ha hecho por él y, aunque todo parece marchar a la perfección, a medianoche recibe una mala noticia. Han llevado a Allison al hospital y se encuentra en urgencias, pues ha intentado quitarse la vida de la misma forma que lo hizo su madre. Becker se culpa a sí mismo, pues él no pudo brindarle a su hija la seguridad suficiente para que ella se aferrara a la vida. Aunque Becker se siente muy desanimado, Virginie le brinda la fortaleza para mantenerse de pie, así que sigue trabajando y continúa su rutina cuidando de Maya, visitando a Allison e incluso asiste al teatro para ver a Virginie actuar. Después de asistir al teatro, Becker y Virginie van a cenar. La francesa se anima a preguntarle a su amigo si está interesado en ella. Y este finalmente admite que se siente muy atraído por ella, pero no se atrevía a declararse. En casa, Virginie invita a Becker a bailar y Maya se les une. Después de que envían a la pequeña a dormir, la nueva pareja se escabulle a una habitación y se dejan llevar por la emoción de estar juntos, después de compartir altibajos en su peculiar relación de amistad. A la mañana siguiente, Becker decide invitar a la pequeña Maya a ver un partido de su equipo de fútbol favorito. Y esta se sorprende más de lo que él esperaba. En el velódromo, los franceses ovacionan al equipo residente y entre ellos está Maya. Inesperadamente, Becker puede ver a lo lejos un rostro familiar. Se trata de Akim. Y esto le recuerda que Allison puede conseguir su libertad si se demuestra su inocencia. Por esta razón, Becker decide seguir a Akim hasta que el chico queda solo. En una calle de la ciudad, Becker se estacione y baja del coche para derribar al chico. Puede parecer que solo quiere darle una paliza, pero no es así. Becker se reúne con el detective para entregarle una muestra de cabello de Akim, pues quiere que se encargue de enviar al laboratorio esa prueba de ADN y compararla con el ADN encontrado en la escena del crimen. El detective se sorprende, pues no quiere imaginar cómo hizo Becker para conseguir la muestra de Akim, así que le advierte que no logrará nada cometiendo un crimen. Sin embargo, Becker le entrega una faja de dinero sin dar ninguna explicación y se retira, dejando al detective muy angustiado. De vuelta a casa, Maya nota que Becker está muy extraño, pues hoy no quiere entrar al sótano. Así que mientras él se baña, ella descubre algo aterradora. Antes de la cena, la pequeña le pregunta a Becker quién es el chico en el sótano, y el sujeto le pide que guarde el secreto. En un bar de la ciudad, un grupo de sujetos conversan sobre el caso de Allison junto al detective. Todos están de acuerdo en que Allison fue la verdadera asesina y que solo está intentando usar una artimaña para ser liberada. A medianoche, Becker se levanta de la cama y va a la cocina por un poco de comida. Pero no porque tenga hambre, pues baja con el plato hasta el sótano y es en este momento que vemos a Akim amortazado y atado a una silla. A la mañana siguiente, Becker visita a su hija, y Allison medita un poco sobre su vida, como si estuviera comenzando a resignarse. Sin embargo, Becker continúa esperando los resultados del análisis de ADN, mientras mantiene a Akim encerrado. Akim le suplica a Becker, temeroso por su vida, y decide confesarle que él sí mató a la chica, pero lo hizo porque la misma Allison lo contrató. Fue su hija quien le pidió que se llevara a su exnovia, y a cambio le entregó un collar de oro. Aunque no habla muy bien el inglés, Becker puede entenderlo y se niega a creerlo. Aunque escuchar que su hija le entregó a este chico un collar con la palabra Stillwater, no desconcierta, pues fue él quien le entregó esa prenda a Allison. La confesión de Akim deja inquieto a Becker y Virgin lo nota, pero intenta calmarlo, pues sabe que debe ser muy difícil para él afrontar todo lo que está pasando. Los próximos días, la pareja vive con normalidad, hasta que un día el detective se acerca al edificio en el que vive Becker y le hace varias preguntas extrañas a Virgin. El detective se muestra muy nervioso mientras le pregunta a Virgin si ella usa el sótano, y cuando ella le dice que irá a buscar a la persona que lo utiliza, el detective desiste y se marcha. Virgin se siente muy confundida, así que no duden a averiguar a qué se debe tanto misterio. Aprovechando que Becker y Maya no están en casa, frente al edificio, unos oficiales detienen al obrero y le piden las llaves del sótano. Pero, caminando al interior, Becker se resigna a ser descubierto y, cuando uno de los oficiales abre la puerta, se topa con que, sorprendentemente, no hay nadie adentro. Entonces, el oficial a cargo se atreve a interrogar a Maya, aunque su madre no esté de acuerdo y la pequeña se ve obligada a mentir, pues no quieren que envíen a su buen amigo a la cárcel. Esto hace enojar al oficial, pero no tiene más opción que aceptarlo e irse. En cambio, Virgin se siente muy indignada y, aún más cuando descubre que Becker capturó al chico estando con Maya, expuso a su pequeña e incluso la hizo mentir, y por esta razón decide echarlo de su casa. Si me preguntan, tiene bastantes motivos. Antes de marcharse, Becker le pide perdón a Maya y, aunque le dice que realmente la ama, la pequeña no le responde. Y él puede entenderlo. Mientras Becker sube sus cosas al coche, Virginie le permite a Maya despedirse de él, pues sabe que no se volverán a ver. Así se cierra este capítulo feliz en la vida de Becker. Al día siguiente, la abocada se reúne con él y le da la maravillosa noticia de que Allison será liberada. Todo su trabajo ha rendido frutos, pero Becker no muestra la más mínima emoción durante todo el proceso, pues siente un gran vacío en su pecho. De vuelta a casa, el pueblo organiza una fiesta de bienvenida para Allison, donde el obrero se aísla y su hija intenta animarlo. Becker decide encarar a Allison al preguntarle qué hizo con el collar que él le regaló el día que se marchó a Francia. Una prenda que tenía el nombre de su ciudad natal y... la chica comienza a sentirse muy avergonzada. Entre lágrimas, Allison confiesa que no quería que le quitaran la vida a su novia, sino sacarla del departamento. Pero es demasiado tarde para las explicaciones, así que le pide perdón a su padre por todos los problemas que ocasionó. Al día siguiente, Allison visita a su padre y le pide perdón nuevamente por haber arruinado la nueva vida que él había hecho. Pero Becker no la culpa. Y tampoco la juzga, pues él también cometió muchos errores y tomó muy malas decisiones. Viendo a alrededor, Allison le dice a su padre que... Siente como si nada ha cambiado en Stillwater. Aunque él no piensa lo mismo, pues él siente que todo es muy diferente. Tanto que no lo reconoce. Y es que ahora tiene otra perspectiva. Una forma distinta y más amena de ver las cosas.